Que bien se ve Me traje loco su figura Ese trajecito con tu le quedan Combinado con su lucha y con los cafés Que bien se ve Mi noticia es su cintura Cuando baila hasta los doce la quieren ver Que no perdere mas tiempo me acercare Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza Muévete, muévete, muévete Muy indica latina, está llena de vida Sube las dos manos, dale pa' arriba Donde está la soltera y la que no también Sin miedo, muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Baila conmigo La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Now you know I like it when I take it to the floor I know you like it when I take it to the floor This ain't stopping, baby, till I say so Come get, come get some more Es imposible atrasar las horas Cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser su conviviente ¿Por qué no te atreves si lo hacemos ahora? No te pongas tímida Estamos tú y yo a solas Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, de esas que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me buscó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, de esas que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento, de esas que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento, de esas que no se bailan hace tiempo Que bien se ve, me trae loco su figura, ese trajecito a costo le queda bien Combinado con su licha y con los cafés que bien se ve Oh hey oh 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 Y que tus labios me besen, para que nunca me olvides Dime que te parece Será tan fácil, para mi será tan fácil Llegar a tu corazón, llenarte de ilusión Será tan fácil, para ti será tan fácil Llegar a mi corazón, llenarme de ilusión Porque tú me miras y yo, siento lo mismo que tú Cuando te miro, siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo, siento lo mismo que tú Cuando te miro, siento que me estoy enamorando De ti me estoy enamorando, no sé qué está pasando Creo que son tus ojos que me están hechizando No me tienes loco bebé, me tienes a tus pies Desde la primera vez que yo te vi me enamoraste Me asombraste con lo linda que te ves, de los pies a la cabeza Todo te queda bien, desde que tú llegaste a mi mundo está al revés Y contigo, solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo, quiero detener el tiempo Cuando tú me miras y yo, te miro Porque tú me miras y yo, siento lo mismo que tú Cuando te miro, siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo, siento lo mismo que tú Cuando te miro, siento que me estoy enamorando Cierra tus ojos, cierra tu pelo Y ese perfume, aquí está en tu cuerpo Es como un sueño, de aquí no despierto Cuando te acercas, te quiero besar Y es que no puedo aguantar, estas ganas de ti No puedo aguantar, es que te quiero para mí Todo cambió desde que te vi Y junto a ti, y junto a ti, es que quiero estar contigo Solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me miras y yo, te miro Porque tú me miras y yo, siento lo mismo que tú Cuando te miro, siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo, siento lo mismo que tú Cuando te miro, siento que me estoy enamorando Que me estoy enamorando Oh, eh 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 Ya estamos aquí Señoras y señores, Capitán Yandé Ciencia 1 Soy yo El que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde aquel día en que te vi Soy yo El que solo vive soñando Que también te estás enamorando De mí Y hay algo en ti que me arrebata Bata Baby, tú me tienes loco Loco Tú me cantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Ella se deja sentir dentro del club Hey DJ, repítame la canción Todos la quieren pero ves conmigo Que se queda bailando Hasta que salga el sol Desde que la vi se metió en mi cabeza Está buscando que la quiera y que Me deje llevar por la marea Le está gustando y no quiere que lo sepa Pero tu mirada no me engaña Y tu cintura me tiene al borde de la locura DJ repítale otra vez Que con esta canción la encontré Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey Uniendo fuerza Potencias musicales Ciencio El Capitán Candel Nueva Generación Sony Music Tiny Ear Candy Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Y baile conmigo, solo conmigo Su lema hållera ad amar Y baile conmigo, solo conmigo Me delata la mirada Hacerme el tonto para que si a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento Sin brúculas, sin dirección, pisado y saliento Lo mismo que ver una humada sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Cuando me da vueltas, tú me descontrolas No para de pensarte Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Amas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada mil El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada mil Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Mejor siempre te amé Imagínate que tú conoces lo que desconoces Yo me convierto en lobo después de la tose Si no tuviera mi loba pa' que la descoces Me voy con la manada hasta que me destroce Porque en la calle hay mucha compé Siempre lo bueno se corrompe Pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta, chica Nunca yo me atrevería a dejarte sola Chiqui, 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 chica, nunca sola Por ti yo guardé mi pistola La catica no me controla Estás dudando yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que te dé My love, que te dé, my love, que te dé Mándase mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Cuando me da vueltas tú me descontrolas No para de pensarte Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Conmigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Love you, girl, 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 girl Mándase mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo Cada momento Mi mundo me da vueltas tú me descontrolas Cada segundo Cada momento Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Conmigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Si tú te vas Si tú te vas Se muere el amor Amor El que tú me das Me das Y llega el dolor Y llega el dolor Sería un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Tú eres mi música Eres mi letra Tú eres mi armonía Eres el agua que me ahoga la melancolía Chino y Nachi Daddy Yankee Te trajeron esta melodía Convertida en poesía, bebé Pa' que goce y vacile tu baby Romántico pero le metemos brutal Master Series No, 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 no Habrá en mi cabeza Nena todas horas Mi mundo me da vueltas Tú me descontrolas Sonido y Nachi, baby Por ti me la paso imaginando que Junbo Contigo me casé El que produce solo Siempre te amé Love you girl, 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 girl Habrá en mi cabeza Nena todas horas Cada segundo Cada momento Mi mundo me da vueltas Tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Por ti me la paso imaginando que Conmigo me casé Y por siempre te amé Si tú supieras que por ti me muero Que yo te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Si tú supieras lo que te he esperado Que yo te amo Te amo, te amo, te amo Y me dijeron que te vieron sola Porque estás sola Suena el pasado y déjame ser el que te enamora El que te enamora Y me dijeron que te vieron sola ¿Por qué tan sola? Si tú a mi lado vas a tener al que más te adora Juan Macán Dime por qué tan sola, sola Estás sola, sola Solo quiero saber de ti Baila conmigo ahora Ahora y en mi lado se más soy tuyo Hazte en mí lo que tú quieras Tengo los sentimientos en tu edad Y así de tal vez en mi lado vas a tener al que más te adora Y le tiro una mirada y me da que mover Y así no puedo Me entrego la mirada y me da que mover Y así no puedo Me entrego la mirada y me da que mover Nadie te ve como te puedo ver Porque si me dejas yo te llevaré al cielo Te haré canciones con amor sincero Seré tu sol en este amanecer Y por fin te encontré Si tú supieras que por ti me muero Que yo por ti me muero Que yo te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Si tú supieras lo que te he esperado Que yo te amo Te amo, te amo, te amo Y me dijeron que te vieron sola ¿Por qué estás sola? Suena el pasado y déjame ser el que te enamora Y me dijeron que te vieron sola ¿Por qué tan sola? Si tú a mi lado vas a tener al que más te adora Conmigo no estarás más sola, hoy llegó la hora Tengo la receta para que volemos juntos en la aurora boreal Este amor es inmortal, yo te quiero desde siempre y voy contigo hasta el final Dime qué es, soy yo el que ves a tu lado Que cuando estoy cerca olvidas el pasado Y yo no puedo ver, dime qué vas a hacer, yo te quiero tener Y le tiro una mirada y me da que mova Y así no puedo Me entrego el abrigo, you can't be more love, blah Le suelto el freno Y le tiro una mirada y me da que mova Y así no puedo Me entrego el abrigo, you can't be more love, blah Le suelto el freno Cuando tú me miras yo te miro y me muero Nadie te quiere como yo te quiero Nadie te quiere como te puedo ver Porque si me dejas yo te llevaré al cielo Te haré canciones con amor sincero Seré tu sal en ese amanecer Y por fin te encontré 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 No, no, no Desconocidos Sí, sí Apenas somos dos Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Oye, oye, óyeme bien Tú eres lo que busco yo en una mujer Te tengo en la mira desde que llegué Siento que eres mía y yo no sé por qué Ay, yo sé que es mentira Decir que soy el hombre de tu vida Si tú ayer no me conocías Y no sabías que me querías Vamos a pasar un buen rato Y si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Y nos bailamos lentito No sé cómo explicar lo que te estoy viendo Me encanta cómo estás moviéndote Tu cuerpo estrella contra mi cuerpo No lo entiendo Dime si de mí te estabas escondiendo Tú también ya y yo apenas conociéndote Bailemos sin importar quién esté viendo Hoy yo te quiero tener Conmigo, conmigo Yo quiero pasarla bien Contigo, contigo Hoy yo te quiero tener Conmigo, conmigo Y ver el amanecer Contigo, contigo Apenas somos dos Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con ganas de besarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Ay, vamos a pasar un buen rato Y si quiere después nos enamoramos Y si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Camilo Manuel Turizo Julián Turizo Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita De estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la mirabas Tan, 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 tan Tú ya no estaríamos vivos Papi, na, na, na Cuando estamos acompañados Solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos Mucho mua, mua, mua Si me miras a matar Tan, 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 tan Tú ya no estaríamos vivos Papi, na, na, na Cuando estamos acompañados Solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos Mucho mua, mua, mua Tini, tini, tini Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos Amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Lo mío, lo mío Dime a Clara que el agua Baby, fluyo aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale, confiesa Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos Amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigos ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Si tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Porfa La nena de Argentina Vamos, amiga La nena de Argentina Follow you through the dark Can't get enough You're the medicine and the pain The tattoo inside my brain And baby, you know it's obvious I'm a sucker for you Say the word and I'll go anywhere blindly I'm a sucker for you Any road to take you know that you'll find me I'm a sucker for all the subliminal things No one knows about you No one knows about you About you About you About you And you're making my typical me Break my typical rules It's true I'm a sucker for you Yeah Don't complicate it Yeah Cause I know you and you know everything about me I can't remember All of the nights I don't remember When you're around me I've been dancing up the cars I'm stumbling out of bars I follow you through the dark Can't get enough You're the medicine and the pain The tattoo inside my brain And baby, you know it's obvious I'm a sucker for you Say the word and I'll go anywhere blindly I'm a sucker for you Yeah Any road to take you know that you'll find me I'm a sucker for all the subliminal things No one knows about you About you About you About you And you're making my typical me Break my typical rules It's true I'm a sucker for you Yeah I've been dancing up the cars And stumbling out of bars I follow you through the dark Can't get enough You're the medicine and the pain The tattoo inside my brain And baby, you know it's obvious I'm a sucker for you Yeah Say the word and I'll go anywhere blindly I'm a sucker for you Yeah Any road to take you know that you'll find me I'm a sucker for all the subliminal things No one knows about you About you About you About you And you're making my typical me Break my typical rules It's true I'm a sucker for you I'm a sucker for you I'm a sucker for you Yeah Check it You're the best part of my day Heart is open It's open Something's pulling you to me Like an ocean We're flowing Used to be shy Used to be down But on the lake Used to be blue Used to be blue Used to be shy Used to be down But on the lake Used to be blue Then I met you Who would think that love Took the time to see We'll be better together You and me Who would think that love Let us find a way Never found a thing better No baby Who would think that love Took the time to see We'll be better together We'll be better together You and me Who would think that love Let us find a way Never found a thing better No baby You're the reason You're the reason I'm okay Say what? Heart ain't broken Ain't broken Ain't broken No You put the pieces back again Now we're close In full motion Used to be shy Used to be shy Used to be down But on the lake Used to be blue Used to be blue Used to be shy Used to be shy Used to be down But on the lake Used to be blue Then I met you Who would think that love Took the time to see We'll be better together You and me Who would think that love Let us find a way Never found a thing better No baby Who would think that love Took the time to see We'll be better together You and me You and me baby Who would think that love Let us find a way Never found a thing better No baby Ooh yeah Zumba, zumba, zumba Zumba, zumba Zumba, zumba Zumba, zumba Oh, oh oh Zumba, zumba, zumba Zumba, zumba Zumba, zumba Oh, oh We made a look Took the time to see ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Confundí costumbre con amor Displazando esos errores que ahora cambian de color Confundí por ti mi corazón Lo llenaste de mentiras, lo llenaste de dolor Me equivoqué, te vas y no me dejas nada Ahora lo sé, yo nunca estuve enamorada Y aunque me diste tantas cosas Fueron espinas cuando prometiste rosas Y no me quedaré callada Contigo estuve equivocada Contigo estuve equivocada Ahora tengo una razón para olvidarte Duele más tenerte cerca que extrañarte No quiero que me pidas más perdón Y cuando tú siempre tienes la razón Con cada error viene una explicación No Me sobraba el valor para correr Soy yo quien siempre tuve que entender Soy yo quien siempre tuve que entender Que para amar hay que saber perder Confundí costumbre con amor Confundí costumbre con amor Displazando esos errores que ahora cambian de color Confundí por ti mi corazón Lo llenaste de mentiras Lo llenaste de dolor Me equivoqué, te vas y no me dejas nada Ahora lo sé, yo nunca estuve enamorada Y aunque me diste tantas cosas Fueron espinas cuando prometiste rosas Y no me quedaré callada Contigo estuve equivocada Contigo estuve equivocada Yo ya había perdido el miedo a enamorarme Y al final me duele tanto despertarme Me equivoqué, te vas y no me dejas nada Te vas y no me dejas nada Ahora lo sé, yo nunca estuve enamorada Y aunque me diste tantas cosas Fueron espinas cuando prometiste rosas Y no me quedaré callada Contigo estuve equivocada Contigo estuve equivocada Contigo estuve equivocada Y aunque me diste tantas cosas Hoy te siento más cerquita quizá Esta noche está oscurita de más Me hizo falta compañía, verdad Y yo te vine a buscar Dale goza y después me ignora, ven Que tú no estás firmando nada conmigo Goza y después me ignora, ven Que tú no estás firmando nada conmigo For you and me, nobody but you and me For you and me, nobody but you For you and me, nobody but you Sin querer, sin querer, lo de ayer fue sin querer Pero parecía queriendo Sin querer, sin querer, lo de ayer fue sin querer Pero parecía queriendo Sin querer, sin querer, lo de ayer fue sin querer Pero parecía queriendo Pero, pero parecía queriendo No sé lo que pasa, yo me duermo en otra cama Pero te veía muy contenta conmigo No sé lo que pasa, yo no duermo en nuestra cama Pero terminaste con un caco Yo tengo muy claro lo que pasó ayer Yo tuve la culpa, pero tú también Pero repitamos, pero, pero repito Pero repitamos pa' acordarme Estaba sola, yo que no te daba bola Pero llegó el descontrol y pasó el alcohol Me llevó la ropa, ahí estaba sola Y yo que no te daba bola Pero llegó el descontrol y pasó el alcohol Me llevó la ropa Dale y goza y después me ignora, ven Que tú no estás firmando nada conmigo Goza y después me ignora, ven Que tú no estás firmando nada conmigo You and me, nobody but you and me You and me, nobody but you, nobody but you Sin querer, sin querer, lo voy a hacerte sin querer Pero parecía queriendo Sin querer, sin querer, lo voy a hacerte sin querer Pero parecía queriendo Sin querer, sin querer, lo voy a hacerte sin querer Pero parecía queriendo Sin querer, sin querer, lo voy a hacerte sin querer Pero, pero parecía queriendo No sé lo que pasa, yo no duermo en otra cama Pero te veía muy contenta conmigo No sé lo que pasa, yo no duermo en otra cama Pero terminaste conmigo Sin querer, sin querer, lo voy a hacerte sin querer Pero parecía queriendo Sin querer, sin querer, lo de ayer fue sin querer Pero parecía queriendo Sin querer, sin querer, lo de ayer fue sin querer Pero parecía queriendo Sin querer, sin querer, lo de ayer fue sin querer Pero, pero parecía queriendo Ella estaba sola y yo que no te daba bola Pero llegó el descontrol y pasó y el alcohol se llevó la ropa Ahí estaba sola Y yo que no te daba bola Pero llegó el descontrol Y pasó y ahora el gol Se llevó la ropa Lali Lali Me delata la mirada Hacerme el tonto para que si a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás Conocí Como arena en el viento Sin brúcula, sin dirección, pisado y sediento Lo mismo que ver una humada sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás Conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Tú me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Tú conoces lo que desconoces Yo me convierto en lobo después de la tose Si no tuviera mi loba pa' que la descoces Me voy con la manada hasta que me destroce Porque en la calle hay muchas compes Siempre lo bueno se corrompe No paro de pensarte 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 Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Serio vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Tú eres mi música, eres mi letra, eres mi armonía Eres el agua que me ahoga la menacolía Si no hay noche, daddy, yankee te trajeron esta melodía Convertida en poesía, bebé Pa' que goce y vacile tu baby Romántico, pero le metemos brutal Más tres seres Andas en mi cabeza, nena, todas horas Mi boca me da vueltas, tú me descontrolas Por ti me la paso, imaginándote Contigo me casé El que produce solo Siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada momento Mi boca me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada momento Por ti me la paso, imaginándote Imaginándote Qué bien se ve Reggaeton lento Si es que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche 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 Está para un reggaeton La noche Está para un reggaeton lento De esas que no se bailan hace tiempo Muévete Muévete, muévete Eh, 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 eh Báilalo, báilalo La noche La noche Está para un reggaeton lento De esas que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete Eh, eh, eh Báilalo, báilalo La noche Está para un reggaeton lento De esas que no se bailan hace tiempo Qué bien se ve Qué bien se ve Me traje loco su figura Ese trajecito a costo le queda bien Combinado con su lincha y con los café Qué bien se ve ¡Suscríbete al canal! 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 Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Cuando me da vuelta tú me descontrolas No paro de pensarte A ti me la paso imaginando que Conmigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Por ti me la paso imaginando que Contigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Imagínate que tú conoces lo que desconocen Yo me convierto en lobo después de la tose Si no tuviera mi loba pa' que la descoce Me voy con la manada hasta que me destroce Porque en la calle hay muchas compes Siempre lo bueno se corrompe Pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta, chica Nunca yo me atrevería a dejarte sola Chiqui, 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 chica nunca sola Por ti yo guardé mi pistola La catica no me controla Estás dudando yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que te dé my love, que te dé my love Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte No paro de pensarte Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Si tú te vas, se muere el amor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Si tú te vas Si tú te vas Si muere el amor Amor El que tú me das Me das Y llega el dolor Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Si no hay nacho Tú eres mi música, eres mi letra, tú eres mi armonía Eres el agua que me ahoga, la melancolía Chino y Nacho y Daddy Yankee te trajeron esta melodía Convertida en poesía, bebé Pa' que goces y vaciles tú, bebé Romántico pero le metemos brutal Mostro seré No, 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 no Anda se mi cabeza, nena, todas horas Got mí misma Cuando me das vueltas tú me descontrolas Si no hay nacho, baby Por ti me la paso imaginando que Contigo me casé El que produce es solo Siempre te amé I love you, girl, 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 girl Anda se mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Por ti me la paso imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé